¿Qué hizo tu crush que te hizo perder instantáneamente el interés por él? Me preguntó si quería ir a un concierto con ella, y luego quiso que pagara las dos entradas que yo sabía que había conseguido gratis. Enseguida me reí de ella y la mandé a la mierda con otro idiota. Es curioso lo rápido que la fealdad interior puede superar todo lo bueno exterior. Ella me hizo un favor ese día. Mi amiga estaba enamorada de un tipo, pero un día que salió con ella junto con un par de amigos, robó propinas de la barra del bar y le ofreció comida con ellas. Ella se negó. Si invitas a alguien y le dices que paguen no solo su parte, sino también la tuya, algo va mal. Me pidió que le ayudara a ligar con mi mejor amiga. Edith, en ese momento pensé que me estaba rechazando indirectamente y pidiendo el número de mi amiga al mismo tiempo. Dos pájaros de un solo tiro, ya saben. Bueno, le pregunté a mi amiga si le gustaba y ella dijo que sí, así que me convertí en la casamentera. Salieron como tres meses y rompieron. El chico me dijo después que ella no era lo que él esperaba, también me dijo que yo le gustaba a algunos de sus amigos y que no quería ser parte de una pelea de hombres. Bueno, nos convertimos en buenos amigos, todavía estaba un poco enamorada de él, pero tuve que cambiar de escuela, así que lo oculté y nos separamos hace cinco años. Todavía me pregunto qué estará haciendo ahora. Fue un flechazo agridulce, apuesto a que él sabía que todavía estaba enamorada de él. Oh, eso duele. ¿Qué tipo de hombre te gusta? Tu amigo Alex. Es perfecto. Ja, ja, sí, lo es. Cree que nos vemos muy bien juntos. ¿Estás soltero? Sí, pero no veo como esto. Lo amo. Paga la cuenta. Salimos a beber, se emborrachó y empezó a pelear con un tipo que creía que me había acosado. El tipo dijo que no me había acosado, yo dije que no me había acosado, mi crush aún así trató de defenderme. Nunca había perdido el interés tan rápido. Uff, parece que buscaba una pelea para impresionarte. Me armé de valor para pedirle a esta chica que saliera conmigo. Ella dijo que sí. En la cita, procedió a pasar todo el tiempo cotilleando sobre cualquiera y sobre todos de los que podía hablar mal. Todavía recuerdo el momento en que me di cuenta de que ella era muy superficial y mezquina. Estuve enamorado de esta chica durante meses y resulta que en su último apartamento robó 1.500 dólares para comprar coca y terminó el contrato de forma abrupta, dando a sus dos compañeros de piso apenas tiempo para encontrar una nueva vivienda, uno de los cuales tuvo que volver a vivir con su madre abusiva. Tiró una botella vacía en un césped al azar mientras caminábamos por la calle. Oh, hombre, eso me trajo el recuerdo de un tipo con el que estaba en una cita que rayó el coche de una persona al azar sin ninguna razón mientras caminábamos. Horrible. Fui a una cita con un tipo y él pegó su goma de mascar debajo de la mesa en un bar. ¿Qué? Teníamos poco más de 20 años y habíamos salido de la universidad, trabajábamos en empleos para adultos y este hijo de puta ni siquiera pudo coger una servilleta. ¿Quién hace eso? Desarrollé mi primer enamoramiento cuando estaba en segundo o tercer grado. Fue justo en la época en que Pokémon se hizo muy popular, así que naturalmente estaba obsesionado con ello. Tenía las cartas, los juegos de Gamboi, etc. Un día escuché a la chica de la que estaba enamorado hablando con sus amigas en el recreo sobre lo raro que era Pokémon y así, en un instante, se extinguió un amor de juventud. Avancemos unos 22 años y a mi mujer tampoco le gusta Pokémon porque la vida es extraña. Se comportó como un completo gilipollas y cuando se lo comenté me dijo, sé que soy un gilipollas, pero soy muy sexy, como, ok, de repente, realmente no eres sexy en absoluto. Iba a ir a una fiesta y le dije, pareces muy poco entusiasmada por ir. Ella me contestó, no uses palabras tan complejas. Le tiró piedras a un gato porque le pareció gracioso. Esa no es forma de mostrar aprecio a un gato gracioso. Este chico con el que había estado hablando durante un tiempo en Tinder que pensé que era genial y lindo, pero nunca parecía dispuesto a que nos viéramos. Una vez me mandó un mensaje al azar diciendo que había ido a casa de alguien y que habían tenido sexo tres veces. Creo que estaba tratando de ponerme celosa pero me hizo sentir un poco asqueada. A mí me pasó algo parecido. Conocí a este chico desde hacía unas semanas y finalmente quedamos en su casa para que me hiciera la cena. Le mandé un mensaje un par de días antes para saludarle y le pregunté cómo había sido su día. Me dijo que había sido estupendo porque había tenido sexo por la mañana, luego un buen día en el trabajo y después una cita y sexo con una persona totalmente diferente. Por un lado, gracias por hacer que sea fácil para mí dejarte, y por otro lado, tal vez deberías trabajar en no ser un completo idiota. Nunca he entendido esto. Si estás tratando de poner a alguien celoso, que seamos sinceros, no deberías estar haciéndolo de todos modos, ve con algo simple como que alguien estaba coqueteando mucho conmigo y yo como que lo disfruté. Básicamente diciendo, hey me gustas pero conocí a esta chica o chico y nos acostamos, solo me haría pensar ok así que no está tan interesado en mí y qué asco, puedes quedarte con ellos, entonces me largo. Teníamos cinco años, habíamos planeado casarnos cuando fuéramos mayores con un pastel de boda de panqueques y todo. Me invitaron a su fiesta de cumpleaños y él y su amigo estaba subiendo a un árbol con él yendo por encima. De repente se mea encima de su amigo. Nunca nos casamos. Era malo con su madre. Le exigió dinero para que pudiéramos salir delante de mí y luego llamó a su abuela para conseguir más dinero para que pudiéramos salir. Muy incómodo. Edith, ambos teníamos alrededor de 22 años. No era mi crush, sino alguien que estaba enamorada de mí, o eso me dijeron. Me preguntó por mi cumpleaños y se lo dije. Entonces calculó que yo era más joven que ella por una semana más o menos y directamente me dijo, yo estaba enamorada de un chico pero luego descubrí que era más joven que yo así que ya no es mi crush. Maldita sea, hombre. Lol. Qué razón más tonta. Mi marido es ocho meses más joven que yo, pero nació el mismo año. Me encanta hacer chistes de asaltacunas y decirle que respete a sus mayores. A él le encanta hacer chistes de viejas, es estúpido, pero nos divierte. Fue un crush adolescente. Tenía varias novias que no sabían de la otra. La deslealtad no es cool. Descubrí que era una prima. Estábamos en clase juntos y todo fue una pura coincidencia. Ninguno de los dos tenía ni idea hasta que un familiar me mencionó casualmente, ¿no va, su nombre, a tu colegio? Bueno, mierda. No es algo que ella hiciera, pero su aliento olía a mierda, literalmente a mierda. Mi hermano de otra madre tenía este problema. No podía entender por qué las chicas no estaban interesadas en él. Nunca se tomó la higiene en serio hasta sus 20 años. Como nunca se cepillaba los dientes, le salió un absceso dental y lo dejó supurar. Los clientes empezaron a quejarse y lo mandaron a casa hasta que se lo arreglaron. Todo el tiempo que le llevé al dentista, le hice sacar la cabeza por la ventanilla abierta, olía fatal. El dentista le dio una buena charla sobre cómo su mala dentadura podía afectar a su corazón. Poco después, empezó a ducharse y a lavarse los dientes todos los días. Descubrí que era un infiel en serie y que engañaba a sus ex con strippers y masajistas. Estaba enamorada de un chico en quinto grado. Se enteró de mi enamoramiento, me puso un apodo réplemente odioso y se burló de mi cuerpo. Hizo que todos sus amigos se burlaran de mí también. Darme cuenta de que era una basura me enderezó rápidamente. Esta es una respuesta seria. Amenazó con matarme y matarse si rompía con él. Estábamos solos en la casa y él estaba teniendo algún tipo de episodio en el que se quedó pensativo, se puso rígido y comenzó a disociar. Esto le hacía actuar de forma muy lenta y aletargada. Tenía problemas mentales. Cogí mis cosas y corrí. Nunca lo volví a ver, pero sé que estuvo hospitalizado. Ahora estoy casada y no se ha puesto en contacto conmigo desde entonces. En realidad espero que esté mejor. Resulta que nunca se molestó en desarrollar una personalidad porque su apariencia y su destreza deportiva lo llevaron a través de cada interacción en su vida. A mí no me importaban los deportes, así que cuando finalmente acabé teniendo una charla individual con él, el tipo era un completo vacío. No podía hablar de nada. Ni siquiera había desarrollado la capacidad de hacer preguntas porque estaba demasiado contento de que le alabasen y hablasen de él todo el tiempo. Era muy extraño. No sabía réplemente lo que le gustaba, no tenía ninguna opinión real sobre nada fuera de los deportes, no tenía ninguna afición y, en general, era tan aburrido como el agua del lavaplatos. Se refería a los mexicanos como mojados. Yo parezco blanco. Lo que ella no sabía es que soy en parte mexicano. El racismo de cualquier tipo hacia cualquier persona mata el interés al instante. Vivo en una pequeña ciudad que es 70% mexicana. También soy entrenador de fútbol juvenil. Una vez entrené a unos niños de 10 años o menos. Había tal vez tres niños blancos de 15 en el equipo. Normalmente dejo que el equipo decida su mascota. Estos niños querían llamarse, de vines, los frijoleros. Me negué. También traté de utilizarlo como un momento de enseñanza, pero me sentí como si estuviera diciendo a afroamericanos que no pueden usar la n-palabra. Condujo como un idiota mientras yo estaba en el coche. Literalmente, pensé que iba a matarnos y estuvo conduciendo con furia todo el tiempo. Esto fue en una autopista. Le pedí que dejara de conducir así y no lo hizo. No volveré a salir con él. Torturó a una mosca doméstica e hizo un informe oral criticando mi libro favorito, en ese momento, por ser aburrido y tener demasiadas palabras. Luego empezó a presumir de que podía tener a cualquier chica de la escuela que quisiera. El enamoramiento más corto de mi vida. Y es un mentiroso, ya que ahora sabemos que hay al menos una chica en la escuela que no podría tener. Malinterpreté un comentario y se portó como un gilipollas por ello delante de unas cuantas personas. Riéndose de mí en lugar de corregirme amablemente. ¡Qué cabeza de chorlito! Mi ex marido era así. Cualquier malentendido o pregunta de aclaración era respondida con risas y burlas. Incluso metió a su madre en ello. ¡Esa mierda te desgasta muy rápido! Cuando nos divorciamos, yo estaba convencida de que era una idiota total que no podía hacer nada bien. Estaba en casa de mis padres e hice algo muy pequeño. No recuerdo exactamente qué, pero fue como si derramara un poco de agua o se me cayera una toalla. Dije, soy tan idiota. No puedo creer lo tonta que soy. Mi madre me miró con extrañeza y dijo, no, no lo eres. ¿Por qué dices eso? Me costó mucha terapia, y tiempo, reconocer y aceptar que no soy idiota, pero al decirme una y otra vez que lo era, empecé a creerlo de verdad. Es una forma muy larga de decir que bien por ti por salir de esa situación y sí, era un cabeza de chorlito. La humillación, especialmente para impresionar a otros, es una mala señal. Se folló a mi padre. Es mejor no enamorarte de tu madre de todos modos. Le dije que me gustaba, luego me bloqueó en todas las redes sociales y me acosó duramente cada vez que me veía. ¡Auch! Usaba una voz de bebé cuando me hablaba. Tío, ella tiró mi estrella de la muerte del ego, tenía que irse. Empezó a publicar vídeos de ella besándose con viejos borrachos en su snap. Ambos estamos en la universidad. Cuando le dije que tenía ganas de suicidarme de verdad y que quería hablar con ella para olvidarme de eso, me respondió, eres muy egocéntrico y, lo las lonenaza. Y la mejor parte es que pensé que éramos buenos amigos hasta ese momento. No me defendió cuando sus amigos intentaron agredirme, solo se rió con ellos. Esta es la versión larga de la historia. Nunca he sido popular, siempre fui acosada y esas cosas. Una de las cosas que me decían era que era una mojigata, porque nunca había tenido novio hasta ese momento. Al parecer, algunos de mis compañeros de clase se inspiraron en eso y empezaron una apuesta. Ganaría quien pudiera hacérmelo, una palabra de argot en mi idioma que puede significar cualquier cosa, desde enrollarse hasta tener sexo. Cada concursante ponía una determinada cantidad de dinero, en el momento álgido del concurso eran unos 100 euros, ese sería su premio. De repente, me invitaban a fiestas populares, la gente intentaba hacerme beber, personas al azar empezaban a hablarme, a coquetear, a meterme mano. Cada vez más gente se dio cuenta de la apuesta, así que incluso personas con las que nunca había hablado o que eran completos desconocidos para mí empezaron a ligar conmigo. Era raro, yo seguía sin saber nada de la apuesta y no entendía porque algunos chicos, a veces incluso chicas, querían salir conmigo o querían verme beber. Por suerte para mí no bebo, pero todo era muy incómodo. Mi crush y yo nos fuimos de viaje de estudios junto con el resto de nuestro curso y, de repente, las cosas se nos fueron de las manos. La gente me manosea ahora que la supervisión de los profesores ha desaparecido a medias, la gente intenta preguntarme si alguna vez he besado a alguien. La experiencia más aterradora fue cuando un par de chicos me acorralaron en el parque y me dijeron, con todo lujo de detalles, que querían tener sexo conmigo. Algunos de ellos eran mis compañeros de clase, otros eran amigos de mi crush, uno de ellos era mi crush. Podéis imaginar lo asustada que estaba con 15 años, sin adultos a la vista, solo yo y estos 10 jóvenes de 16 años. Esperaba que mi crush me defendiera, era un buen chico, nunca le había puesto la mano encima a nadie, siempre era amable. Pero se limitó a reírse. Me decían que me iban a violar y él se reía. Pasaron dos meses más hasta que otra chica tuvo el valor de contarme lo que estaba pasando. Utilizó la palabra, hacérmelo, y yo estaba demasiado nerviosa para preguntarle si se refería a la versión ligera o a la completa. Cuando les conté a los profesores lo de la apuesta, lo de todos los implicados, lo de que nadie me dijo nada al respecto, ni siquiera las chicas, me dijeron que, no tenía pruebas, que, estaba imaginando cosas otra vez, y que, los chicos son así con las hormonas, que le vamos a hacer. Todo se acabó cuando conseguí un novio ese mismo verano, que era cinco años mayor que yo y que luego resultaría ser un maltratador. Aunque parecía tener 30 años, así que supongo que la mayoría de los chicos se asustaron demasiado como para ponerme la mano encima. Pero sí, así es como mi crush perdió mi interés. ¿Qué hace que pierdas instantáneamente el interés en alguien? Compártelo en los comentarios y dale un like al video si te ha gustado.